Hola amigos, hoy quiero compartirte los temas, un tema que me viene a mis consultas de cada día, señores. Doctor Saldaña, ya fui al médico, me hicieron un análisis de sangre y ¿qué crees? Me dijeron que tengo el hígado graso. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted de pronto conoce a alguien que está en esta condición? Bueno, pues ponga mucha atención a esta información que le voy a traer ahorita. Bueno, toda persona que tenga mucho peso tiene más posibilidad de desarrollar hígado graso, que es una condición, el hígado graso es una condición donde ya se está acumulando los ácidos grasos, se están acumulando los triglicéridos en esa glándula que llamamos hígado, pero puede también suceder en personas que tienen su peso normal. Ahora, cuando se tiene niveles de glucosa alto, si usted padece de diabetes que no está controlada, cuando se padece problemas con la presión sanguínea que no está controlada, cuando se tiene ya síndrome metabólico que no está controlado, o toma alcohol, o todos estos factores que a la larga van a desarrollar, señores, un hígado graso. Se está hablando ya que más del 70% de personas que tienen sobrepeso están coqueteando con un hígado graso que a su vez, muchas veces, las personas no tienen síntomas. Si usted no detecta, si usted no trata este problema lo más rápido posible, puede llegar a complicarsele con una inflamación, llega una cirrosis y Dios no lo permite, señores, un cáncer. Este órgano maravilloso es quien nos va a ayudar a metabolizar lo que nos ponemos en la boca por medio de la insulina. Pero cuando él no está trabajando óptimamente, es donde se nos inflama a nivel celular y como les comenté, es donde vienen los problemas. Ya se está hablando que un 25% de las personas lo padecen. Por eso la importancia, señores, que si usted está en riesgo, realice periódicamente un examen de sangre, orina y un perfil de lípido. ¿Para qué? Para descartar este trastorno, aunque se recomienda realizarlo un chequeo rutinario a partir de los 40 años. En nuestro centro, señores, tenemos una ayuda con el enfoque natural, que conjunto una modificación en hábitos alimenticios, donde se limita el consumo de grasa, se limita los carbohidratos y realizando actividades físicas regularmente, usted puede salir de ese enfoque. Hay un producto que le pudiera ayudar. Recuerde, yo pienso que es mejor curar que tratar. Ahí lo tiene. ¿Ok? Tengan un buenísimo día, pero sobre todo que tenga, oiga, que sea el más saludable. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.